El truco de hoy te será muy útil sea cual sea el maquillaje que hagas. Generalmente la expresión del ojo tiende a caer, por lo que voy a enseñarte cómo darle la inclinación adecuada según la forma natural de tu ojo. Si sigues este pequeño consejo, estoy segura que te verás más favorecida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.